Bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a enseñarles la plaza de Miguel Hidalgo que se encuentra enfrente del Palacio de Gobierno. Esta placita se encuentra enfrente del centro más bien en el centro de Chihuahua en frente del Palacio de Gobierno y pues tenemos el Palacio de Gobierno aquí enfrente un edificio majestuoso muy muy bonito si ustedes observan tiene una estructura espectacular. Tenemos ahí el Palacio de Gobierno y aquí voy a mostrarles alrededor para que ustedes puedan ver lo que se encuentra enfrente del Palacio de Gobierno en el centro de Chihuahua. A un lado tenemos un edificio que es Héroes de la Reforma me imagino que es de Hacienda es algo que tenga que ver con el gobierno y en esta placita pues podemos encontrar en cada una de las esquinas estas estatuas se ve muy bonito todo alrededor tenemos el Palacio de la Revolución a un lado por la calle Escorza es donde se encuentra esta placita les voy a mostrar todo alrededor de la placita y luego les voy a mostrar el centro en donde se encuentra el héroe de la independencia Miguel Hidalgo aquí también podemos observar a los costados de esta de esta placita podemos observar a los costados construcciones muy antiguos igual que construcciones modernos ese contraste no y estas pues estructuras de bronce que les estaba mostrando son cuatro que se encuentran en las cuatro esquinas de esta esquinas de esta placita pero cada una tiene algo importante cada una representa algo importante en el estado de Chihuahua como les mencionaba allá enfrente tenemos una estructura o una construcción un poco más moderna en las cuatro esquinas encontramos a esta a estas cuatro este las esculturas no de bronce aquí tenemos la otra y cada una tiene un elemento representativo en la mano que indica algo porque porque cada una representa algo representa una de ellas la agricultura el comercio y la minería cuatro actividades económicas que se vienen realizando en el estado de Chihuahua desde hace muchísimo tiempo y la cuarta es el trabajo también es importante entonces estas cuatro están en las cuatro esquinas de la plaza y enfrente entrando por este lado pues tenemos la la plaza hidalgo obviamente a don miguel hidalgo y costilla en la plaza hidalgo de Chihuahua fue colgada la cabeza de don miguel hidalgo y costilla recuerden que él fue fusilado y después de fue de ser fusilado este que fue en 1811 pues su cabeza fue exhibida aquí para que la viera la gente y pues se resistiera de seguir luchando no debido a toda esta lucha de independencia el 16 de septiembre de 1889 pues fue inaugurado este monumento en su honor no un monumento en su honor esta estructura desde la base se levanta una columna de mármol desde la base hasta arriba es un mármol italiano de estilo corintio y arriba pues tenemos la figura de don miguel hidalgo y costilla no enfrente en la base de la columna tenemos un águila devorando una serpiente también de bronce y en las cuatro partes de la base está la escalinata y tenemos cuatro estatuas también de bronce cada una representa a uno de los líderes de independencia o que lucharon en la independencia y tuvieron un papel fundamental en la base de estas estructuras estas estatuas de bronce pues se encontraba la platita de que representa se fijan cada una de las estatuas de bronce pues tiene algún elemento un libro porque alguno uno de ellos fue ingeniero y cada uno pues tiene algún elemento y representativo el gorro y el saco largo de aquella época y estos cuatro personajes fueron Abasolo, Allende, Aldama y Jiménez estas cuatro estatuas de bronce son de tamaño natural y fueron fundidas en Bruselas y después transportadas para ser exhibidas en esta área que les estoy mostrando es importante reconocer el trabajo de estos cuatro personajes de la independencia porque en lucha igual junto con Don Miguel Hidalgo y Costilla pues lograron la independencia entonces cada uno tuvo un papel fundamental aunque casi siempre escuchamos nada más a Don Miguel Hidalgo que fue un líder importante pero también estos cuatro personajes y todos los que los siguieron a ellos pues son importantes para que se lograra la independencia de México podemos observar también estos monumentos que son rayados o grafiteados pero en favor a otro tipo de lucha personas que están en desacuerdo con el gobierno personas que pues que buscan algún algún este pues que le hagan caso a sus demandas y que se solucionen algunos problemas conflictos que ellos tienen o luchas sociales y de esta forma es una manera de expresarse y ver si el gobierno voltea hacia ellos y hace algo pero solo nada más se da aquí en Chihuahua o en México también se da en cualquier parte del mundo es parte de la sociedad entonces aquí tenemos la siguiente estatua de bronce son cuatro también en esta plaza hidalgo se exhibieron aparte de la cabeza de Miguel Hidalgo también las cabezas de Abasolo, Allende, Albán y Jiménez también les cortaron la cabeza y las pusieron en jaulas de metal en esta placita en aquella época eso se supone que iba a servir de escarmiento para los insurgentes para que no siguieran luchando y después de haberlos exhibido un tiempo pues fueron llevados a la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato y esto es la historia de esta placita a grandes rasgos y como resumen en frente de Don Miguel Hidalgo pues tenemos como les mencionaba mirando Miguel Hidalgo hacia esta parte que es Palacio de Gobierno y estas demandas de justicia pues que se encuentran aquí en frente del Palacio de Gobierno aquí voy a caminar hacia mi mano izquierda para que vean de que en que calle se encuentra este Palacio de Gobierno y también esta placita por si gustan visitar Centro de Ciudad Chihuahua y obviamente pues visitar esta placita está en la calle Aldama es esta que voy a cruzar esta por donde van los autos la que está en frente del Palacio de Gobierno es la calle Aldama y la otra por la que voy a cruzar es la Vicente Guerrero entonces esta construcción se encuentra entre Vicente Guerrero y Aldama voy a caminar aquí en frente del Palacio de Gobierno a esta construcción si ustedes observan pues es muy bonita, muy antigua y muy majestuosa en frente tenemos la placita, la plaza de Hidalgo digo placita porque no es tan pequeña tampoco es tan grande no por demeritar lo importante de esa plaza entonces no estoy diciendo que es una placita por así decirlo es una plaza importante porque ahí está el líder de la independencia donde Hidalgo y Costilla es algo importante para los mexicanos entonces voy a seguir caminando por aquí por Aldama y en un siguiente vídeo les voy a mostrar el ángel voy a terminar este vídeo aquí en esta esquina entre Aldama y tenemos enfrente ahí el ángel en un siguiente vídeo les invito a que lo vean les voy a mostrar el ángel quise terminar aquí para que ustedes si vienen a la plaza si te quieren también visitar al ángel pues agarran Aldama cruzan esta calle y ya llegamos al ángel que también es algo icónico en Chihuahua y lo pueden visitar muchas gracias por ver este vídeo y me despido de ustedes desde la calle Aldama en frente de Miguel Hidalgo perdón del ángel y Plaseo de Gobierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!